Yo, Allensa, Alza 13, Barrio Calentón, pa' todos los míos La puta de la vida me ha traído mil problemas Sin mil razones pa' seguir luchando no me frenan Aprende a ser tú y que no te pongan cadenas Lo que pasó me pesa más cuando hay luna llena Dos del ocho, el dieciocho, todavía lloro suena No quería aceptarla y por eso estuve en mi cueva No sé por qué pusieron camino en mi NASA prueba Las esquivé y no tocaré ni una por más que lluevan Por más que hables y no haces yo no te creeré Vas hermanito y me la clavas, falso se te ve Te caes al suelo si digo todo lo que generé Soy un atacante como Jalan BVB Te hago bailar con un boom-bamna de reggaeton Sabemos cuando el barrio está calentón Antes de bajarte lo asumo al balcón Si veo algo que no me gusta aviso a mi patrón Y antes tú estabas adelante y te pisa el talón Yo no tengo contrincantes y cojo el balón No quiero que pongas mis temas en un salón Quiero que lo escuches tú con un corre y copa de ron A las nueve me levanto a currar con el boss A las una llego a casa y como a las dos A las tres ya es el cuarto y me da la tos A las cinco he quedado pa' grabar canción No me la cuenten niñato de mierda que he visto como hablas de los demás Y los demás han visto como hablas de mí Nos has tocado las pollas tos y ahora te las están tocando a ti No es beef, es realidad, piensa lo que haces pri Te he tratado como un hermano desde que te vi No he recibido lo que he dado pero así es la vi Cada día tengo más claro que esto tiene su fin Estaba jugando con tos y te has marcado un olín Todos mis socios te reparten las bolas con film Si vienen los enemigos planeo el sprint Niño pijo con un Audi por padre maletín Mi compadre con un BMS marca su drift Te hago bailar con un boom up na de reggaetón Sabemos cuando el barrio está calentón Antes de bajarte lo asomo al balcón Si ve algo que no me gusta aviso a mi patrón Antes tú estabas adelante y te pisa el talón Yo no tengo contrincantes si cojo el balón No quiero que pongan mis temas en un salón Quiero que lo escuches tú con un porrico pa' de ron No quiero que pongan mis temas en un porrico pa' de ron